¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Hyperion XP-1 y como dice el título aquí, el supercar de hidrógeno se asoma bueno, como sabemos esta compañía californiana llamada Hyperion ya dio a conocer los primeros detalles de su automóvil ecológico con altas prestaciones y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, el siguiente mes de agosto va a ser muy especial para una compañía tecnológica cuya sede central se encuentra en California ya precisamente en ese estado de Estados Unidos y bueno, el cual está puesto que van a develar al mundo entero su creación más preciada y sí, se trata de un automóvil de altas prestaciones los planes iniciales de Hyperion habían pasado por develar su criatura en el salón del automóvil de Nueva York pero debido a las circunstancias actuales que están por el coronavirus no tuvo más remedio que retrasar la presentación de este modelo llamado XP-1 bueno, todavía no se trascendieron detalles los detalles más importantes de este vehículo aunque sí, sabemos que el Hyperion XP-1 es un supercar ecológico que utiliza un sistema profusión que funciona con pilas de combustible de forma que sustituye los combustibles fósiles por el combustible llamado hidrógeno bueno, y este tren motriz ayudará a, como dice acá, marcar el comienzo de una nueva frontera de la tecnología automotriz y además la propia marca asegura que su creación contará con un alcance, tiempo, repostaje, resistencia, reciclabilidad sin precedentes especialmente en comparación con los vehículos eléctricos de batería de hoy bueno, esta Startup californiana ha lanzado un breve video como un modo de adelanto de lo que se deja ver, algunos detalles de diseño de este modelo bueno, su estética va a ser muy llamativa gracias a unas formas aerodinámicas una línea de techo baja y unos grupos ópticos de LED bastante finos bueno, así como una parrilla frontal redondeada en su interior se intuye una distribución de asientos muy similar a la del McLaren F1 y precisamente tiene asiento, su asiento delantero, bueno, es decir, tiene un asiento delantero central y dos asientos situados en una posición central, o sea, en una posición lateral yo creo que va a ser muy igual al McLaren F1 porque yo creo que tendrá volante al centro igual que este famoso superdeportivo bueno, sus dimensiones también siguen siendo una incógnita pero todo hace indicar que la longitud no va a ser muy extensa bueno, en palabras del presidente ejecutivo y miembro fundador de esta marca Angelo Cafantaris, que dice así estamos muy emocionados de lanzar Hyperion al mundo para que podamos educar a las personas sobre los beneficios de los sistemas de energía basados en hidrógeno como el elemento más abundante en el universo podemos, o sea, el potencial es prácticamente ilimitado nuestro objetivo es contar la historia del hidrógeno con vehículos inspiradores y soluciones de infraestructura con el debut del XP1 nuestro objetivo es poner en marcha la frontera final hacia un mañana más limpio para las generaciones venideras bueno, por el momento todavía desconocido cuál será el día elegido por la firma Hyperion para mostrar al mundo su nuevo vehículo por lo que hay que estar atento a las próximas semanas para conocer nuevas detalles acerca de un superdeportivo ecológico con tecnología derivada de las compañías aeronáuticas y de agencias espaciales más destacadas de esa industria y con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!